El pulso entre la oposición islamista y el gobierno laico de Bangladesh ha regado de sangre las calles de Dhaka. Una veintena de personas han muerto en los enfrentamientos registrados en la capital desde ayer, a raíz de la manifestación convocada por la organización Jefas e Islam para reclamar al gobierno la aprobación de 13 medidas, entre ellas la aplicación de la pena de muerte para quienes blasfemen contra el Islam, que la educación islámica sea obligatoria e impedir que las mujeres trabajen con los hombres. Armados con palos y piedras, unos 200.000 activistas intentaron bloquear el corazón de la ciudad. Las fuerzas del orden actuaron sin contemplaciones. Además de las víctimas mortales, entre las que se cuentan al menos dos policías y un soldado, hubo cientos de heridos.